Acotación Delimitación visible de un terreno, especialmente para indicar que está reservado para uso y aprovechamiento particular. Delimitación de algo material o inmaterial, o restricción en el uso de algo o Nota o advertencia puesta al margen de un texto que interpreta, comenta, aclara o completa un aspecto del mismo. Nota que aparece en los textos teatrales o en los guiones cinematográficos con indicaciones relativas al escenario, al movimiento de los actores o a otros aspectos de la realización de la obra. Suscríbete y dale a like para más vídeos.